Rusia afirma que el futuro de nuestro país será determinado por las partes interesadas dentro de Siria y no en el exterior. Asimismo, China reitera su llamado a una solución política. Antes de la apertura de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, el presidente iraní Ahmadinejad renueva la oposición de su país a la intervención extranjera en Siria. Nuestras valientes fuerzas armadas infigen grandes pérdidas entre las filas de los terroristas en diferentes zonas del país. Estas son las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. En el marco de los continuos encuentros con las fuerzas y partidos políticos y actores sociales con el objetivo de implementar los preparativos para el lanzamiento del proceso de diálogo consultivo a fin de activar el contenido del programa político para resolver la crisis en Siria. El comité ministerial presidido por el presidente del Consejo de Ministros, doctor Wael Al-Halki, se reunió con Maher Merhej, secretario general del Partido Juventud Nacional Siria, y con miembros del buro político del partido. El presidente del Consejo expuso los procedimientos de la etapa preparatoria del proceso de lanzamiento del diálogo y las medidas adoptadas por el gobierno a fin de resolver la situación de los detenidos, el retorno de los ciudadanos sirios desplazados y las garantías para su retorno seguro a la patria siria, así como dar una oportunidad a los armados involucrados en los recientes incidentes para que regularicen su situación, luego de deponer las armas y comprometerse a participar en la vida pública de forma constructiva. Por su parte, la dirigencia del Partido Juventud Nacional afirmó su respaldo al programa político, aceptando además participar en el proceso de diálogo, comprometiéndose en contribuir en su éxito. Igualmente agregó que el diálogo debe ser un proceso entre los sirios y dentro del territorio sirio, sin ninguna injerencia extranjera. El secretario general del referido partido y miembros del buro político plantearon la visión inicial del partido respecto al programa político para resolver la crisis en Siria y sus propuestas sobre el mecanismo de aplicación de los artículos en las diferentes etapas, solicitándole al gobierno tomar determinadas medidas administrativas y mediáticas que podrían contribuir en crear un clima de confianza y reforzar la convicción de todas las partes a favor del proceso del diálogo. El ministro de Exteriores de China, Yang Yechi, reiteró que su país está comprometido con una postura objetiva, justa y responsable, subrayando que está desempeñando un papel positivo para resolver la crisis en Siria. Durante reunión sostenida este miércoles en Pekín con el viceministro de Exteriores y Emigrantes sirio Faisal Megdad, el canciller chino expresó su esperanza en que Siria salga de la crisis lo antes posible y recupere la estabilidad. El jefe de la diplomacia china aclaró que su país comprende las dificultades por las que está atravesando Siria, señalando que China seguirá desempeñando esfuerzos para alcanzar una solución política a la crisis en nuestro país, haciendo además hincapié en que está interesada en los puntos de vista de la parte siria y en mantener la comunicación a través de canales diplomáticos. A su vez, el vicecanciller sirio elogió altamente los esfuerzos desempeñados por China a nivel regional e internacional para resolver la crisis en Siria, así como la firme postura de China en los foros internacionales, la cual busca resolver los retos que enfrenta el mundo en pleno respeto a la Carta de la ONU y los principios del derecho internacional, sobre todo el principio de la no injerencia a los asuntos internos de los estados y la lucha contra el terrorismo. Por su parte, Almigdad hizo un panorama sobre el programa político encaminado a resolver la crisis en Siria y las medidas adoptadas por el gobierno sirio para implementar dicho programa. Dimitri Peskov, portavoz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país está convencido de que el futuro de Siria debe ser determinado por las partes interesadas dentro de Siria y no en el extranjero, resaltando que la posición de Moscú respecto a la crisis se caracteriza por su comunicación con todas las partes en disputa en aras de garantizar un diálogo integral. En declaraciones difundidas a través de la página web Rusia Today, Peskov afirmó que la posición de Rusia respecto a la crisis en Siria es única y no se comunica con una sola parte, sino con el gobierno de Bashar al-Assad, presidente legítimo y soberano de Siria, así como con los representantes de la oposición. El vocero del mandatario ruso agregó que Moscú está trabajando con sus socios internacionales con el fin de garantizar un diálogo entre todas las partes interesadas en Siria sin ningún tipo de presión externa, señalando que su país aprecia la buena voluntad de la oposición hacia el diálogo, el cual debe iniciar en Damasco entre el presidente al-Assad y la oposición. El viceministro de Exteriores ruso, Gennady Gatilov, subrayó la importancia de llegar a una solución política a la crisis en Siria y convencer a todas las partes sobre la necesidad de sentarse a la mesa del diálogo, aclarando que una de las razones de la falta de progreso en la solución de la crisis es la inactividad de los países occidentales que no están desempeñando esfuerzos necesarios sobre la oposición. En una conversación con los periodistas tras una reunión ministerial sobre la reforma en el Consejo de Seguridad de la ONU, Gatilov precisó que la tarea radica en tratar de llegar políticamente a una solución de la crisis en Siria y convencer a las dos partes sobre la necesidad de sentarse a la mesa de negociaciones e iniciar la búsqueda de formas para resolver los problemas que se han acumulado en este país y eventualmente determinar su futuro. El vicecanciller ruso agregó que si la oposición se diera cuenta de que la única manera para salir de la crisis es a través de una solución política y dialogando con el gobierno, la cuestión se movería entonces de su punto de inercia. Asimismo, subrayó que Rusia está trabajando con el gobierno y la oposición siria y expresó su esperanza en que los cambios producidos en la administración de Estados Unidos contribuyan a cambiar la actitud de dicho país respecto a la crisis en Siria. Gatilov dio a conocer que el gobierno sirio ayudó a la liberación de los rehenes secuestrados en Siria, entre ellos figuraban dos ciudadanos rusos y un italiano. Concluyó hoy el primer día de las labores de la conferencia de la Cumbre Islámica celebrada en el Cairo contando con la presencia de los presidentes y cancilleres de 26 países islámicos. El presidente egipcio Mohamed Morsi, quien encabeza el duodécimo periodo de la conferencia en su discurso de apertura, hizo un llamado a la sinergia entre los musulmanes y la necesidad de la tolerancia. Morsi expresó que Egipto tiene interés en resolver la crisis en Siria para poner fin al derramamiento de sangre de su pueblo y preservar su integridad territorial, subrayando al mismo tiempo en continuar su apoyo a la llamada coalición nacional siria, cuya sede se trasladó a el Cairo. Por su parte, el primer ministro iraquí, Nuri al-Malki, en su intervención enfatizó la necesidad de resolver la crisis en Siria a través de medios pacíficos, agregando que nuestro país sufre de nuevos actos de violencia, asesinatos y sabotaje, hechos que requieren del apoyo iraquí para encontrar una salida y una solución pacífica que preserve a Siria y la saque de la crisis en beneficio de su pueblo y la unidad de su tierra. Iniciaron este miércoles las reuniones de la Duodécima Cumbre Islámica en el Cairo luego que los ministros de Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica concluyeran el proyecto de declaración final del evento. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad retiró en la cumbre su oposición a la intervención extranjera en Siria y subrayó la necesidad de apoyar al pueblo sirio para lograr un entendimiento nacional y solucionar la crisis en nuestro país. Por su parte, el canciller iraní Ali Akbar Salehi enfatizó la necesidad de poner fin a la violencia, a los combates y el derramamiento de sangre del pueblo sirio, afirmando que el primer paso hacia la solución de la crisis en Siria es el cese de la violencia y luego el diálogo entre el gobierno y la oposición. El presidente del Consejo de la Shura iraní Ali Lariyani subrayó que la desestabilización de Siria favorece a los intereses de Israel y de las potencias occidentales. Según el canal Al-Alam, luego de conversaciones telefónicas sostenidas con los presidentes de los parlamentos de Oman, Kuwait y Jordania, Lariyani afirmó que todos condenan la agresión israelí contra el Centro de Investigación Científica en Yemraya, localizado en la zona rural de Damasco, reiteraron su apoyo a Siria en su enfrentamiento contra los ataques sionistas. Lariyani agregó que la entidad sionista es el enemigo del mundo musulmán, subrayando que no se debe permitir que se aproveche de la situación actual en Siria y que continúe su política agresiva contra los países musulmanes. A su vez, el embajador de Irán en Moscú, Mahmoud Riza Sayyadi, afirmó que Occidente, quien apoya a los terroristas en Siria, miente sobre la supuesta existencia de armas químicas en el Centro de Investigación Científica de Yemraya, encargado de reforzar la capacidad defensiva de Siria, razón por la cual fue atacado por el enemigo israelí. En una rueda de prensa sostenida este miércoles en Moscú, el diplomático iraní desmintió la información europea, la cual asevera que el referido centro era un depósito de armas químicas, afirmando que si dicha información fuera cierta, el bombardeo habría causado una catástrofe humana. Asimismo, señaló que el ataque israelí contra el Centro de Investigación Sirio demuestra la indiferencia de Israel a las leyes internacionales. El embajador iraní recalcó que el pueblo sirio ha cerrado filas ahora más que antes, ya que el ataque israelí únicamente hizo que nuestro pueblo se uniera aún más. Una fuente del Ministerio de Información afirmó que las noticias difundidas por ciertos canales satelitales sobre la gravedad de la situación en la capital Damasco son noticias infundadas, subrayando que únicamente son intentos desesperados para levantar el ánimo de los terroristas quienes huyen ante los duros golpes de nuestras valientes fuerzas armadas. En la zona rural de Damasco, nuestras Fuerzas Armadas dejaron varios muertos y heridos entre los terroristas en la zona oeste del distrito de Daraya, logrando restablecer la seguridad en varias calles y edificios usados por los terroristas como escondites. En el mismo contexto, unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo este miércoles operaciones en las que infligieron significativas bajas entre las filas terroristas en varias áreas en la zona rural de Damasco. Una fuente responsable informó que nuestras Fuerzas Armadas destruyeron varios escondites y pertrechos bélicos de terroristas en Talquirdi, las granjas de Duma y Jarasta, infligiendo de más bajas entre sus filas. Asimismo, señaló que un destacamento del ejército persiguió una banda terrorista en la ciudad de Zabadani, liquidando y hiriendo a varios de sus miembros. En Palmira, al este de la ciudad de Homs, dos terroristas suicidas hicieron detonar este miércoles dos coches bomba cargados con gran cantidad de explosivos en el barrio residencial de Yamie, causando la caída de varias víctimas y heridos. Según una fuente responsable, el doble atentado terrorista dejó varios ciudadanos muertos, entre ellos una mujer, así como ocasionó heridas a decenas de personas. Además, se registraron colosales daños materiales en el lugar del incidente. Mientras, en la campiña de la provincia oriental de Derezor, un destacamento del ejército y gracias a la colaboración de los ciudadanos, chocó contra un grupo terrorista que intentó en la noche del martes atentar contra una planta de tratamiento de agua en el poblado de Yasserat Milay, dejando a varios muertos y heridos entre sus miembros. Asimismo, en la provincia de Idleb, nuestras valientes fuerzas armadas liquidaron a varios terroristas en Zaracaepa, entre ellos el terrorista Ahmad Somay. El Comité Superior de Socorro continúa sus reuniones para examinar las vías a fin de hacer llegar la ayuda a las familias afectadas por los crímenes cometidos por los terroristas. Durante una reunión del Comité, fue formado un grupo de trabajo para dar seguimiento a los preparativos a fin de enviar la ayuda necesaria y productos básicos a varias provincias. Además, fueron activados subcomités en las provincias para facilitar la labor de la Comisión. Los miembros del Comité aseveraron que la infraestructura y las medidas adoptadas para recibir a las familias desplazadas garantizarán su seguro retorno a la patria. Estos fueron nuestros PIS principales titulares. Rusia afirma que el futuro de nuestro país será determinado por las partes interesadas dentro de Siria y no en el exterior. Asimismo, China reitera su llamado a una solución política. Antes de la apertura de la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica, el presidente iraní Ahmadinejad renueva la oposición de su país a la intervención extranjera en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas infligen grandes pérdidas entre las filas de los terroristas en diferentes zonas del país. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos, como siempre, el día de mañana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!